Música Me contento de dar inicio a este programa Un invierno diferente acá en Pichilepo junto a nuestros queridos amigos del Club de Automayor Villa del Sol Así que un saludo a todos ellos contento de ellos de poder disfrutar de una actividad donde han podido esparcirse, recrearse y también descansar Excelente, oye, yo no tenía mucho deseo de venir pero no me arrepiento porque es fabuloso el paseo Tan excelente porque uno pocas oportunidades tiene de venir a una piscina temperada Muy bueno porque es una recreación para nosotros de la tercera edad que estamos viendo Música La idea que tenemos en cuanto a la visión del lugar es poder crear un ambiente donde personas pueden llegar y sentirse en familia Muy lindo, yo no tenía ganas de venir pero lo pasaba muy bien ¿Qué le puedo decir? Lo hemos pasado fantástico Nos ha servido para como grupo unirnos más Muy lindo viaje, oiga Lo he ido muy bien aquí con el favor de Dios Primera vez que vengo acá a esta parte tan bonita, este lugar que me han traído ustedes Muy bonito, muy bonito esta labor que están haciendo con nosotros Es súper lindo el paseo, hermoso Y mucho agradecimiento al alcalde y a la familia que aquí nos recibió también Música 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 Música